Música Querida, mil pedores perdidos Si por esa traidora, te deje en el olvido Es madrecita, con la maldia pagada Solo tú me comprendes, solo tú me has amado Es madrecita, a llorar en dulce brazo Y a curar si es posible, mi alma hecha a pedazo Música Y ella es marza y la quiero Cuando a mí me quieres A lo pobre y perdido Así yo a ella la quiero Pues odiarla no puedo Y a curar si es posible, mi alma hecha a pedazo Cuando a ti, mi mamacita, a llorar en dulce brazo Y a curar si es posible, mi alma hecha a pedazo Damos fuerte un aplauso para todas las madres Presidencia